Hoy es un gran día para Oruro, hoy es un gran día para el país. Hoy inauguramos este teatro internacional, este teatro que tiene todas las comodidades y capacidades y que no tiene que envidiar a ningún teatro internacional, hermanas y hermanos. Este teatro, como ustedes saben y lo mencionaba nuestro presidente de los músicos acá en Oruro, estuvo detenido en el gobierno de facto como muchas de las obras de inversión pública que se estaban haciendo el año pasado. Asumiendo el gobierno nacional por mandato popular, lo primero que hicimos es ver las obras que se habían quedado inconclusas y esta era una de ellas, y haciendo esfuerzos porque no teníamos recursos como es de conocimiento de todas y todas, hermanas y hermanos, no había recursos, pero de igual manera impulsamos y la intención era inaugurar allá por el mes de febrero de este año. Sin embargo, no se habían hecho, no se habían concluido muchos de los trabajos como para poder inaugurarlo. Esta obra, como ustedes saben, hermanas y hermanos, es una obra significativa. Es una obra que tiene una inversión de más de 60 millones de bolivianos, de los cuales nuestra gobernación ha puesto algo más de 24 millones de bolivianos y el resto casi 37 millones de bolivianos el gobierno nacional. Esta obra fue iniciada el 21 de febrero de 2018 con el hermano Evo y aquí, luego de tanto tiempo de sufrir, de no tener los recursos, venimos contentísimos a inaugurar esta hermosa obra para los orureños, hermanas y hermanos. Gracias.